muy buenas a todos bienvenidos al canal en este vídeo que es un poquito especial ya que tratamos un juego de un género que no habíamos tratado hasta ahora en el canal el género de la conducción y bueno este juego art of rally le pedí una clave al desarrollador me la dio y es que es un juego que me enamoró estéticamente estamos jugando una carrera en un mapa en japón y es una auténtica maravilla me encanta el ambiente me encanta el cómo se ve me recuerda a esos coches con los que jugamos de pequeño que más la salida bueno perdóname porque ya os he dicho que no soy muy aficionado y fijaos me llevo ahí los carteles por delante en fin terrible y bueno estéticamente me ha gustado mucho es un juego que a mí me parece una mezcla entre juego relajante y juego que te pone en tensión porque te hace las dos cosas el paisaje es bello la música todo pero es verdad que luego te pones ahí y sé que estás un poco en tensión hasta que le pillas el tranquillo que yo todavía no se lo he pillado pero bueno lo quería enseñar eso me parece un juego súper interesante bastante completo tiene mapas en japón en finlandia en un montón de sitios yo apenas lo he explorado me lleva un buen rato simplemente aprendiendo a manejar y bueno la gente como se pone en fin nada lo quería enseñar la verdad es que como he dicho antes yo nunca me habían gustado especialmente el juego de conducción últimamente se ha cambiado cuando descubrí esa curva mira esa la cojo bien más o menos bueno y cuando descubrí el sin racing eso ya está para otro vídeo no pero como se puede a día de hoy con un simple volante no son baratos la verdad los volantes de gama media un g29 o un crossmaster pero la oportunas las oportunidades que te dan son increíbles yo mismo bueno uy uy vaya vaya choque pero mal que está el guardabarros ahí yo mismo conseguí hace poquito un g29 para traeros contenido un poco diferente también al canal y bueno veremos veremos si consigo sacarle provecho de momento me he pillado la seto corsa es uno de los mejores simuladores junto con el e-racing lo que pasa es que el e-racing hay que pagarlo mensualmente y de momento todavía no llegó a ese nivel uy mira aquí la gente la gente vale yo me metí un poquito ahí pero la gente es suicida y bueno aquí tenemos el gran error de la carrera que me va a costar bastantes segundos pero bueno que los juegos de simulación ya los veremos en otro día en otro vídeo porque me interesaría traerlo no sé si alguno de vosotros tiene eso tiene un volante o tiene tal lo bueno este juego es que yo lo juego con volante ya que lo tengo pero no hace falta realmente con un con un buen mando se puede jugar bien y si os gusta la estética que es una estética muy peculiar no lo sé a mí me ha llamado mucho la atención y tuve suerte de que de que bueno el desarrollador me dio una clave pero mirarlo ha salido hace poco a ver si lo podéis pillar en unas ofertas en steam y nada simplemente quería enseñaroslo es que me parece un juego muy bueno muy bonito sobre todo y creado a pesar de que veis que esta carrera es terrible he hecho varios intentos para conseguir acabarla de una pieza y lo que os puedo garantizar es que el juego engancha el juego engancha pero claro te va a enganchar si lo estás viendo ahora mismo y te gusta si lo estás viendo ahora mismo y te gusta es tu juego y si puedes en el futuro pillatelo si no te llama la atención pues no te lo recomiendo es un juego me parece que muy nicho he dedicado para gente que ya dentro del subgénero de la conducción pues dentro de su género el subgénero de este de vista en tercera persona a vista así y bueno hemos acabado aquí 354 en mapa de japón monte haruma y otro mapa quería ponerlo más chulo todavía que es literalmente subir un monte y arriba está la meta si no me equivoco y bueno ahí veis el resultado dentro de cada vez no está tan mal hemos quedado por encima de mi compatriota ignacio velasco y bueno terceros terceros no está del todo mal aunque si no nos hubiésemos pegado esa piña quizás hubiésemos quedado un poco mejor pues nada simplemente quería enseñaros esto y nada más muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo hasta pronto